Park Chan-wok, el mítico director de películas como Old Boy o Decision to Live, realizó en 2014 A Rose Reborn, un encargo para una marca de alta costura italiana. A pesar de lo que pudiera parecer, resulta interesante analizar cómo el director surcoreano intenta hacer de la moda no sólo un recurso narrativo, sino también parte de la trama, acompañado de su particular simbolismo y sensibilidad visual. Rose Reborn, una rosa renacida, sugiere un renacimiento metafórico de algo que resurge de la muerte. Además, en la cultura asiática tiene un significado de incubación, de estar dentro del huevo. Este es uno de los numerosos simbolismos que, junto con la armonía, el equilibrio, los ciclos vitales, la tradición y la innovación, son el tema principal de este cortometraje. El cortometraje comienza con Steven, un director ejecutivo londinense y CEO de una empresa en serias dificultades. Steven está interpretado por Jack Houston, un apellido que lo emparenta con el célebre clan de los Houston, y al que hemos podido ver en la serie Boardwalk Empire. En una videollamada informal con la junta directiva, Steven contempla la posibilidad de vender su revolucionario activo a un misterioso multimillonario chino para intentar salvar los muebles de la compañía. La tecnología que han creado creen que es capaz de generar enormes posibilidades en beneficio del mundo. Con esta breve secuencia, Park Chang-wok ya nos muestra desde el principio el concepto del corto, que la vida y la muerte no son independientes, sino que coexisten. Por un lado, Steven consigue innovar con su nueva tecnología y por otro, se enfrenta a la posible muerte de su negocio. Las continuas alusiones a la forma de huevo u óvalo son las principales referencias para significar la vida. Su oficina, su decoración y el edificio Gherkin de la City de Londres que vemos a través de su ventana, tienen forma ovalada. Incluso el proyecto de Steven, que denota creación y nuevas tecnologías, está relacionado con esta forma. Antes de conocer a su misterioso inversor, Steven debe pasar por una sastrería y causar una buena impresión. Como en otras ocasiones, por ejemplo en Oldboy, Park Chang-wok presta atención a los detalles del ritual de ponerse un traje. Esto, además, sirve como catalizador del cambio de relación de aspecto, ya que pasamos de los cuatro tercios a un formato más apaisado mientras Steven respira aliviado en su vuelo clase business con destino a Wyoming. Allí, en lo profundo de una mina, Steven tiene un extraño primer encuentro con el enigmático Mr. Lou, CEO de una compañía llamada Key, un concepto antiguo y asiático que representa el aire, clave de la armonía y el bienestar. Mr. Lou le propone una serie de retos, acertijos y un extraño intercambio de ropa a un reacio Steven antes de llegar a un acuerdo final. Este trueque representa romper con la tradición con algo nuevo, pero sin alejarse completamente de ella, pues cambian y siguen en armonía al mismo tiempo. Salvando las distancias, el encuentro nos remite a los encuentros de Neo con los enigmáticos personajes de la saga Matrix, donde sirven al mismo propósito de despertar la conciencia del protagonista principal. Además, Mr. Lou lleva gafas de sol dentro de la mina, donde las formas ovaladas vuelven a colación de una arcaica lámpara con la que aparece el magnate chino. Steven, reacio al nuevo reto y acertijo de su homólogo chino, se ve obligado a viajar en clase turista con destino a Shanghai. En su intento de que su producto sea finalmente visto por Mr. Lou, en una de las clásicas elipsis ingeniosas del director surcoreano, volvemos a ver objetos ovalados. De un grano de arroz, pasamos a una minúscula pieza de escultura que Steven observa en el Museo de Shanghai. Son tres cráneos fabulosamente esculpidos, una idea estética y asociación filosófica del director con la vida y la muerte. Si nos fijamos, unos tentáculos lovecraftianos sobresalen del primer cráneo, una referencia que también nos lleva a los recurrentes cefalópodos que aparecen en algunas películas de la filmografía de Park Chang-wook. El proceso de evolución y autodescubrimiento de Steven parecen un tanto precipitados. Influenciado por estos encuentros con doble significado, el metafórico intercambio de ropa de estéticas aparentemente opuestas entre ambos subraya la idea de armonía y equilibrio, extraída de las filosofías orientales, lo cual lleva a un cambio de mentalidad en esta nueva generación de líderes. Por cierto, resulta llamativo que en todo el corto no aparezca ni una sola mujer. ¿Será porque el branded content va destinado a un público masculino? El último encuentro de ambos personajes se cierra con una escena de exposición que tiene lugar en un antiguo cementerio de Milán, donde se repite el mismo ritual con acertijos sobre equilibristas que sirven como metáfora de la reiterada armonía. Lo obvio sería que la muerte fuese el resultado final por la localización. Pero lo que Park Chang-wok nos quiere contar es que la vida es siempre una excepción y la muerte no es necesariamente un final. Esto se representa mediante el agua y la contribución de Steven con su huevo en representación de la vida y la marchita rosa de Mr. Lu, ejemplificando visualmente la filosofía del renacimiento como enfoque principal. El director explora la promesa de una mayor conciencia social, donde esta clase de nuevos dirigentes se comprometen a restaurar la armonía y el equilibrio del mundo. Se trata de un mensaje algo naif, que hace que el cortometraje termine siendo algo anticlimático. En definitiva, un trabajo desconcertante para los seguidores más cafeteros de Park Chang-wok y su vertiente más reflexiva, con un tono suave pero siempre con un mensaje cargado de simbolismo y continuas referencias a las culturas de Oriente y Occidente. Nos vemos en Donosquino.